Primero vamos a recortar un rectángulo de 32 por 16. Luego vamos a hacer cuadros de 8 por 8. Una línea de cuadros va a tener una ventana de 7 por 7, la cual vamos a recortar. También vamos a usar un cuadrado de 24 por 24, que igual vamos a dividir de 8 por 8. Una vez recortado el rectángulo primero, procedemos a doblar y a pegar. Si la base no quieres que quede tan gruesa, recortamos dos cuadros de ella, que sean los dos del medio. Unimos toda la pieza con silicón. Para la pieza cuadrada de 24 por 24, le vamos a cortar dos de los cuadros de cada orilla, de la siguiente manera. Y te debe de quedar así. Luego doblamos la pieza y la unimos con silicón. Después pintamos una pieza de blanco y la otra de negro. Por último, le agregamos los detalles como algún dibujito de amor y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video